Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, tientale a jugar Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy pa' diga, hasta tú estás olí Mándame tú y mueve los calles y te arrimo De TikTok, conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, nadie lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la mamisición Todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, te acepta la jugar Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy rapi, gata, tú estás olí Mándame tú y mueve los calles y almo De TikTok, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote Al oído gimeándome Y yo la sigo enamorando y regalando Tú te vas comprando, lo que usted más a mí te quiere Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Lo estoy apolando, ya estás sola, tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Otra noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Todavía le ponte pa' mí, follow me Tú eres life for me Yo estoy rapi, gata, tú estás olí Mándame tú y mueve los calles y almo De TikTok, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es Como Fluma, Má, Cremón, Jota El más que suena Floyd Manuel Vamos matando Todo le voy a ver dónde estás Me voy a buscar, te voy a arrastrar Deja que me llevan a pagar el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Si yo quiero ir contigo y tú que eres conmigo Dime si se da Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Gracias por ver el video.